Hola, ¿qué tal amigos de Gloop? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con Jimena. Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, Héctor. Gracias por invitarme a esta mesa que vamos a tener. Hoy platicaremos de Roma. Pues esta plática, como dice Jimena, vamos a hablar acerca de Roma y de cómo esta película, bueno, desde que se empezó a filmar fue muy polémica. Tú recordarás que se filmó justamente en la delegación de Guauhtémoc en la colonia Roma y ahí hubo un tema con el delegado en ese momento, Ricardo Monreal, hubo una pelea e intentaron meter a la cárcel a unos y prohibieron filmarla, etc. Es polémica desde el inicio. Hay que recordar que la producción en México siempre ha tenido como sus lineamientos, tienes que sacar un permiso. Aquí el problema quizá no fue tanto como que Ricardo Monreal y la delegación fueran los malos, simplemente no sacaron los permisos, la gente de producción no sacó los permisos como se debía y pues evidentemente eso llevó a un conflicto, pero eso lo sabemos todos los que estemos comunicando, los que hemos hecho alguna vez cine en la vida, en producción, tienes que ir a la comisión de filmaciones. Y ya hablando de Roma, bueno, a mí me gustaría que tú platicaras mucho más del tema de lo que te pareció fílmicamente la película y yo voy a platicar un poco de cómo se fue politizando con el tiempo la película. Por un lado con la distribución, recordarán que tuvo un tema ahí con Cinemex y Cinépolis para la distribución de la película y después de todo lo que ha pasado al estrenarse la película, incluso llegar a Los Pinos en donde de alguna manera también se politiza. Pero tú, ¿qué quieres hablar de Roma? Pues mira, me parece una película, primero es como, se puede decir que la película de autor de Cuarón, donde abarca guión, producción, dirección de fotografía, dirección de autores, una película que expresa lo más íntimo del director. Por otro lado visibiliza una cuestión socialmente hablando de dos mujeres que al final sacan solas la casa. Por otro lado el abandono, la familia, la descomposición. Por otro lado cómo vive la clase media en México, cómo viven los más pobres. Entonces creo que es una película muy completa que abarca cosas y temas muy sensibles como el abandono, como la pobreza. Creo que es muy complejo. Es un tema social que es un tema que se ha trabajado en los últimos días, sin ningún tipo de apoyo, sin salarios establecidos por ley. Y también que un papá puede abandonar a sus hijos y sin ninguna consecuencia. Toca tantas fibras tan difíciles como es el económico, el familiar y también algo que me pareció muy fuerte cuando ni siquiera saben el nombre completo de la trabajadora doméstica, no saben cuántos años tiene, no saben nada de ella y viven con ella. Entonces bueno, es una denuncia muy clara, ¿no? Sí, creo que vino a visibilizar. Hubo mucha polémica también acerca de la película. A mucha gente le gustó, a mucha gente no le gustó. Creo que es una película que después, insisto, en la parte de la exhibición, pues se volvió muy polémica. Alfonso Cuarón creo que tuvo el acierto de hablar acerca de ella y de meterse en distintos temas que han sido también discutibles acerca de cómo se debe de distribuir las películas mexicanas. Y al final, pues el colofón es que se presentó en Los Pinos, me parece que de manera muy exitosa. Y en fin, la verdad me gusta mucho el trabajo que hace Alfonso Cuarón. Él a veces no me encanta en cómo hace la estrategia en todo, pero su cine me parece que es sumamente logrado. A mí me gusta mucho. Pero además hay que pensar que son otros tiempos, ¿no? O sea, evidentemente la película se está distribuyendo y además están haciendo diferentes dinámicas en redes sociales para involucrar a la gente a esta película. Entonces, y a mí me parece bien, porque no es del todo malo, malo los ricos contra pobres, porque al final los que se hacen responsables y nunca le reclaminan nada a la trabajadora social, pues son sus patrones. Sí, esa parte no la discuto, sino lo que viene posterior, en la parte de la exhibición de cuando en Los Pinos solamente estamos ya acercando este tipo de escenarios al pueblo porque antes no la había, eso es lo que a mí no me gusta, pero sí coincido. Sumamente exitoso Alfonso Cuarón, creo que es muy atinado en lo que hizo, cómo se involucró en redes sociales, cómo involucró y sigue involucrando en el tema de la distribución de la película y esta batalla que incluso tiene que cambiar acerca de cómo se debe de distribuir y no olvidar que es un negocio también para Netflix y es un negocio para los cines en su caso y un negocio para el propio director. Y va a tener que ir evolucionando esta cuestión de exhibición, ¿no? Porque con las plataformas pues tenemos que entender que habrá quien puede ir a pagar 150 pesos en una sala VIP o 70, 80 pesos y hay quien va a pagar 100 pesos para que la vean, porque por ahí vi un letrero para que la vean 50 personas, 10 personas, la familia, entonces pues bueno, es pluralizar un poco el conocimiento y la cultura. Yo creo que la tienen que ver, nos gustaría mucho que nos dieran la opinión acerca de lo que les pareció la película y lo que está pasando alrededor de Roma, creo que son dos pistas bien interesantes, una la parte, digamos, creativa de la película y la otra la parte política y social de lo que vino a mover esta película. Claro, buenísima. Pues muy bien, Jimena, pues nos vamos. Gracias. Y por favor, compartan este video si les gustó y quédense aquí en Gluck y por favor sigan también nuestras redes sociales. Nos vemos.